¿Cómo afectará a la selección italiana el hecho de que la Eurocopa 2020 se haya pasado a 2021? Hoy es domingo de preguntas y respuestas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, grazie, ragazzi, forza, soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, José, tenemos preguntas y respuestas, de nuevo desde casa, cada uno desde su casa, pero las preguntas nos siguen llegando y hay mucho, mucho, mucho que contestar. Sí, la verdad es que hay buen nivel y yo creo que habrá variedad, ¿no? Nos habéis ofrecido mucha variedad de hablar de temas ahora que no está la Liga, hablar temas un poquito más de clubes, hablamos del estadio la semana pasada y no solo de rendimientos y de estados de forma, así que habrá que hablar un poquito y complementar un poco el canal también de ese tipo de cosas. Estos últimos días conocíamos la nota oficial de que la Eurocopa 2020 se iba a disputar en 2021 por todo este caso del coronavirus y, a ver, hay que decir que nos han llegado preguntas sobre ese tema y una de ellas es de Manuel Barrabaja Ochoa 16 que nos pregunta ¿Cómo afectará el retraso de la Eurocopa 2021 a la selección italiana teniendo en cuenta la dinámica positiva del equipo de Roberto Mancini? De hecho, precisamente sobre este tema le preguntaron a Mancini hace poquito, esta semana, y él decía que puede plantear dos situaciones, una positiva porque al final hay jugadores que va a recuperar como Nicolo Caniolo, incluso Chiellini, que es cierto que el año que viene se le va a hacer igual un poco tarde pero va a recuperarse 100% físicamente pese a lesión de ligamentos cruzados que había sufrido y también iba a haber jugadores jóvenes, que esta selección italiana tiene muchos jugadores jóvenes que iban a estar más maduros Tonali, Chiesa, Castrovilli, incluso Donnarumma, etc. Hay muchos jugadores jóvenes que van a dar un paso adelante pero también José era un poco negativo porque Italia llegaba muy bien a esta Eurocopa A ver, es cierto que este es el lado negativo porque venían a tono y venían haciéndose la idea muchos jugadores incluso habían planeado su futuro para poder jugar esta Eurocopa, ¿no? Pero lo cierto es que Italia, vamos a ser sinceros, lleva dos años con un nuevo proyecto con Mancini, en el que al principio todo eran sombras que parecía que Mancini no iba a conseguir levantar esto que nadie lo iba a levantar porque era un cambio de ciclo muy importante en Italia pero al fin y al cabo lo ha conseguido Mancini ha hecho un grupo que yo creo que bastante sano bastante rejuvenecido, con jugadores experimentados como por ejemplo los Chiellini Bonucci que son la élite de los centrales en Europa y la verdad que queda una selección yo creo que bastante completa pero sí que es verdad que en madurez no estaba de todo seguro de que llegara bien preparada esta selección italiana Primero, nombres como Lorenzo Insignie Lorenzo Insignie hasta hace relativamente un mes que lo recupera Gattuso no era ese jugador importante y apunta a ser una de las estrellas de esta selección Chiesa llegaba en un rendimiento dubitativo no tenía la regularidad de la temporada pasada y luego estaban jugadores como Varela o Sensi que Sensi llega de unas lesiones muy extrañas desde el 6 de octubre no vemos ese nivel tan bueno que estaba dando Varela es un jugador importante y se está reafirmando en el Inter está siendo importante pero otro año le vendría a la perfección y sobre todo que vuelvan a jugar otra vez juntos todos estos para seguir madurando el juego y oye que hemos visto que en dos años sobre todo en el último año un cambio increíble porque en este año pues no ver otro cambio increíble mejor Por lo tanto estamos de acuerdo en que seguramente que se posponga hasta 2021 le hace más favores que contras a selección italiana así que yo creo que podemos ver una Italia 2021 bastante interesante por ejemplo si Tonali acaba fichando por un equipo grande de Italia lo va a notar si Chiesa da el salto a un Inter a una Juve lo va a notar así que hay que estar pacientes y con ganas de ver a esta selección italiana en la próxima Eurocopa Tenemos una pregunta José sobre la Juve bueno sobre la Juve en concreto sobre un jugador es de Sebastián Campos que nos pregunta si vemos a Gonzalo Higuaín en la Juventus 2020-2021 próxima temporada y si saliera qué atacante nos gustaría ver en la Juve o sea es un tema que se va a hablar mucho de ello y que teóricamente vamos a tener que hablar mucho de ello porque la Juventus tiene la intención de traspasar a Higuaín ya lo intentó el año pasado y va a volver a intentarlo este verano así lo cuenta el periodista de Igual Italia Romeo Agresti que es de lo más fiable que hay en cuanto al entorno de la Juve e Higuaín que ha tenido un rendimiento un tanto hacia abajo esta temporada pues parece que no entran los planes de cara al próximo año La verdad es que parece que Sebastián Campos está muy puesto en la actualidad de la Juventus porque es de lo que más se está hablando de qué va a pasar con el puesto del 9 no está funcionando estamos viendo muchas pruebas de Ramsey de media punta Dybala es el que más está funcionando como falso 9 Cristiano arrancando desde banda izquierda no está siendo 9 se ve un Higuaín que está haciendo más un trabajo de complemento de Dybala y de Cristiano fuera del área que dentro del área no está siendo ese goleador no le está restando goles a Cristiano está siendo Cristiano y poco más a la hora de marcar goles y se necesita un jugador que no sé si al decirlo como que le quite goles a Cristiano pero sí que es verdad que cuando no esté bien Cristiano no tenga su día que aparezca Higuaín apareció en el comienzo de temporada en sus partidos pero en la segunda vuelta se ha caído de una manera estrepitosa por cuál es el cual sería el atacante que más me gustaría yo ya sabéis que tengo muy claro que Icardi debería de ser el adecuado creo que es un delantero que no juega mucho fuera del área y ahí están los Dybala, Ramsey y compañía para hacerlo y además cada vez juega más por banda esta Juventus así que no es necesario y más con Cristiano arrancando desde banda izquierda así que Icardi tiene que estar para rematar los goles como está haciendo en el PSG las estrellas mueven todo fuera del área las estrellas llevan el carro en su espalda y Icardi es el encargado de marcar los goles así que sería perfecto incluso vi algo que me sorprendió mucho y es que necesita la Juventus para ficharle que fiche por el PSG porque parece que el interno se lo va a vender como rival grande por pelear por el escuerto totalmente razonable así que y bueno luego está Timo Werner que creo que es el delantero que todos los equipos ansían ahora mismo con una gran movilidad y que encima está teniendo grandes números goleados sí de todas formas lo de Icardi igual va a colocarse todo en un momento en el que el inter se va a obligar a venderlo porque si como parece el PSG no lo va a fichar que es lo último que se filtró no sé si será verdad o no pues el inter tendrá que venderlo porque no se van a quedar con él debido a que tienen a Lukaku debido a que tienen a Lautaro y debido a que sus últimos meses en Milán fueron bastante convulsos por lo tanto igual prefieren vendérselo a la Juve antes de que tragárselo o sea habrá que ver habrá que ver qué pasa pero es verdad que parece un destino interesante de Icardi en Turín tercera pregunta es de Daniel Belmonte Rico que nos pregunta por la Salernitana y por un posible ascenso de la Salernitana a Serie B a Serie A es verdad que la Salernitana nunca podría subir a Serie A por Claudio Lotito para el que no lo sepa Lotito es el dueño de la Lazio pero también es el dueño de la Salernitana de ahí que muchos jugadores de la Lazio se vayan todas las temporadas cedidos al equipo de Salerno esto provoca que según una norma de la Federación Italiana de Fútbol totalmente comprensible un mismo dueño o dos equipos de la misma categoría mejor dicho no puedan tener el mismo dueño es decir si la Salernitana ascendiera a Serie A por lo que sea que podría pasar no lo sabemos tendría Lotito que renunciar a sus acciones o hacer o no subir habrá que ver qué pasa pero parece bastante complicado la verdad a ver es que para ponerlo un poco también en situaciones que por ejemplo cuando un empresario muy importante compra se dice compra la Salernitana está comprando la parte mayoritaria de la Salernitana por tanto si vende X acciones un tanto por ciento para que otro sea el mayoritario podría dejar la presidencia y seguir contando con acciones dentro del equipo así que Lotito tendrían que vender un porcentaje de esas acciones para que la Salernitana pudiera subir también es cierto irate que tenemos otro caso con Aurelio de Laurentiis si en el Bari que puso su hijo lo compró el club y puso su hijo hace apenas unos años lo que pasa que es cierto que puede haber concesiones en temas familiares en temas de una mano derecha por ejemplo pero la federación italiana es bastante restrictiva así que si tendría que ser lo que comentas tú que cediera una parte de las acciones seguramente seguiría teniendo el control de alguna forma porque las acabaría vendiendo con X condiciones de tomar decisiones y demás o sea eso es así lo sabemos todos pero de cara a la galería pues no tendría el poder pero bueno veremos qué pasa con la Salernitana si asciende o no veremos qué pasa en un futuro la siguiente pregunta es de D. Estefano que nos comenta José para que elijamos ¿cuál creen que es la mejor dupla de la serie? la mejor dupla de delanteros es algo muy complicado vamos a presentar varios nombres a los que lo vean porque es que va a ser difícil desde luego que va a haber este debate y como siempre en comentarios no podéis dejar vuestros favoritos presentamos una serie de parejas como Lautaro Lukaku que bueno ya hicimos un vídeo en el que era la mejor dupla de la liga en la primera vuelta así que es verdad que eso nos ha caído mucho sobre todo Lautaro yo creo más que Lukaku en la segunda vuelta Cristiano Di Bala que sobre todo ha subido muchos puntos en los últimos meses Immobile con Caicedo Correa con esa importancia que ha tenido Caicedo en los últimos meses los números de Immobile suben mucho los números de esta pareja y realmente es donde está la competición con los de arriba y dejamos otras duplas naturales de la liga como Pandef Sanabria es decir equipos que juegan con dos delanteros y luego por comentar también ese tridente de la Atalanta que no es una dupla como tal pero sí que es verdad que hay que mencionar si hablamos de ataques que ha mencionado la Atalanta y también el Chiesa Ribery que atrae mucho pero cuando vuelva Ribery creemos que va a ser importante en esta liga italiana yo no sé con quién te mojarías tú pero va a estar difícil mojarse a ver yo tengo que reconocer que la que más me gusta por lo que me está dando esta temporada es la de la Daccio quiero decir al final creo que en estabilidad de temporada es la que mejor está rindiendo sobre todo por el nivel de Immobile y por lo sorprendente de Caicedo también que está jugando realmente bien pero creo que en lo que a nivel se refiere creo que Cristiano y Dybala en cuanto a nivel individual de cada uno e incluso lo bien que se están compenetrando creo que están ahora mismo por encima de todos Cristiano es un goleador incansable es un futbolista de otro mundo y Dybala es un jugador también especial entonces aunque es cierto que no juegan no es una dupla natural tampoco porque al final juegan en 4-3-3 juegan con un media punta por detrás no son delanteros los dos pero si podemos colocarla como una dupla ofensiva por así decirlo yo creo que son los mejores ahora mismo muy complicado elegir realmente porque Immobile y Caicedo Correa son los que pienso que mejores números están pudiendo dar sí que es verdad que Caicedo pues seguramente esta dupla no gana las demás en goles pero con lo que está haciendo Immobile y como están complementando y arropando a Immobile diríamos que es la que mejor rendimiento está dando Lautaro Lukaku en mi opinión para mí sí que es la mejor porque está siendo una dupla que realmente ha dado en estos últimos meses al Inter muchísimo creo que el problema viene más del juego del Inter que se ha quedado un poco a la mitad que es para estos dos jugadores creo que están un poco por encima de las posibilidades del resto a la hora de jugar entonces Lautaro Lukaku yo me seguiría quedando con ellos porque es que Divala Cristiano a la hora de hablar de una dupla goleadora son los mejores porque es verdad que son los que mejor rendimiento están dando actualmente pero a la hora de hablar de goles es que faltaría un 9 para hacer una dupla goleadora al lado de Cristiano sí que es verdad que Divala está haciendo una temporada increíble pero lo que hablábamos antes si me hiciéramos ahí un Icardi y Cristiano que se repartieran los goles de la Juventus sería perfecto de todas formas que la gente nos deje su opinión aquí debajo y nos diga pues para ellos cuál es la mejor dupla de la serie hay que comentar para acabar una pregunta bastante personal Manuel Fernando Parra Álvarez nos pregunta ¿qué preferimos? ¿jugar con dos pivotes de buen pie o jugar con un 5 recuperador y los demás por delante? ¿qué les gustaría a ustedes personalmente? hemos planeado más o menos entendemos la pregunta por ejemplo cuando jugamos al Football Manager cuando jugamos al FIFA cuando jugamos al PES o cuando nos imaginamos un equipo ¿cómo lo establecemos? yo tengo que reconocerte José que me gusta siempre tener un futbolista destructivo en el doble pivote me gusta bastante el doble pivote de hecho un jugador que sea destructor total que a lo mejor no sea brillante con el balón en los pies pero que sea físico que sea capaz de guardar las espaldas a los interiores en mis equipos siempre tiene que haber un Bakayoko para que nos hagamos una idea si tomamos como ejemplo el Bakayoko del año pasado en el Milan ¿pero en doble pivote? sí es cierto que bueno es que en el fondo a ver a mí lo que más me gusta es un 4-3-3 yo soy muy gattusiano en eso jugar con extremos me gusta siempre jugar con extremos pero bueno incluso en un 4-3-3 jugando con dos interiores necesito un tío así necesito un tío físico luego puedes tener peloteros pero siempre necesito un tío que destruya estoy muy enamorado de los Jorginho Grozo y Pjanic con el toque que tienen y creo que han cambiado parte del fútbol que yo creo que Busquets ha sido el gran esplendor de los cincos que tocan muy bien el balón pero sí que es verdad que estoy muy partidario por lo que comentas yo suelo jugar en un 4-1-4-1 que también puede ser un 4-3-3 pero bajo más los extremos a la hora de defender me gusta el repliegue y me gusta la libertad de los interiores que sientan que sean con calidad por ejemplo el Inter me encanta un Varela Sensi como interiores es fantástico y tener un pivote recuperador a lo que asemiro que desde luego que es uno de los pivotes que más me gusta a la hora de destruir fútbol creo que abogaría más por esta opción es que la gente nos diga también que prefieren ellos y prefieren jugar con un jugador físico o simplemente con dos peloteros e ir hacia adelante bueno que la gente nos comente y nos deje su opinión ha sido un placer José hablar otro domingo más responder a las preguntas de la gente a ver que nos dejan esta semana verdad que sigue habiendo un gran nivel y que hemos hecho algo muy complementario creo que queda importante hablar del tema también de lo que hemos comentado de la Salernitana que hay equipos que en las presidencias todavía nos queda un vídeo porque hablar de las presidencias porque hay mucho carisma en las presidencias de la liga pero habrá que andar un poquito más ahí pero es un tema interesante que nos habéis abierto si si los presidentes locos suelen ser bastante hay bastantes en Italia por decir de algún modo de todas formas ya sabéis chicos dejarnos aquí debajo en comentarios vuestra pregunta para la próxima semana para el próximo domingo seguiremos en confinamiento así que seguiremos con este formato de preguntas y respuestas suscribiros al canal activar la campanita y darle también un like muy grande a este vídeo nos vemos